¡Ahhh! ¡Más que una parte coloco más! ¡Ech! ¡Ech! ¡Lukumiata! ¡Ech! ¡Lukumiata! ¡Ech! ¡Ech! ¡Lukumiata! ¿Cuál es el cuerpo? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hasta la luz! 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 ¡Gracias! Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Oóow! Ja prensa zich de estaن Ja!! Owwwww ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Lucas, ¿qué? ¡No, no, no! ¡Chuck! 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 ¡Cai! ¿What do you want? ¡Calabra! 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 i ah 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 el ah Viele no ¡Vamos! Ok. ¿Qué traje de los hombros? ¡Dude! ¿Qué traje de los hombros? ¿Qué traje de los hombros? ¡Dude! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Er geen comer sueños! ¡Jobbing! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gar! ¡Qué guapión! ¡Aleír! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Gami! ¡No! ¡No! ¡Qué por eso! ¡Pue! No, no, no! ¡Qué por eso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡You stay here! ¡Let's go! ¡Bullet! ¡Wag up! ¡Bullet! ¡Bullet! ¡Hey, kid! ¡Don't ever let them get inside your head! ¡They'll tell you what to do and rip instead! ¡Of everything you know that you could get! ¡Don't let them guide your life towards regret! ¡Pues a mille de reacent! ¡No! ¡Loco! ¡Muy a tu y que le hagas! ¡Loco! ¡Para ti mi amor! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Loco! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Eh bro? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Aarjame a Esser ¡Ah! ¡Ah! ¿¡Ah? ¡Aarjame a Esser! ¡Aarjame! ¡Aarjame a Esser! ¡Aarjame a Esser! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡No es Syncidio! ¡Suscríbete! ¡Vacai! 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 Hej Rey, i need your help Ok Ahahahahah, v mamy ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 Spider-Man ¿Qué? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, no podemos KEVIN! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajuka! ¡Suscríbete! ¡Ayuka! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Balun! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Please, Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Please, Lord, give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on their face I look around and feel like everybody is the faces I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold-ass throws for a thousand faces, ay Give me that crown, get in my way, and you'll be put down It ain't your place, I'll diss my town If I want that shit, then I'll get it right now That's a lie, man You die! Keep going Die! What if! Hold the war! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Locura! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Help! ¡Sacame! ¡Sacame! ¡Help! ¡Sacame! ¡Hola! ¡What happened? ¡Ya! ¡No pensó un crack! ¡Ya! ¡Let's go! ¡Vamos a subir mi reza! ¡Vamos a subir mi reza! ¡Vamos! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡¡SUSCRIBETE! ¡OK, ¡No! ¡Aquite I'm your first enemy! ah ha 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 ¡Drrr! ¡What? ¡No! ¡Mmm? ¡What? ¡No! ¡Hey, kid! ¡Don't ever let them get inside your head! ¡They'll tell you what to do in life instead! ¡Of everything you know that you could get! ¡Don't let them guide your life so too high! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo está listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ok! ¡Thank you guys! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Como! ¡Ahhh! ¡Let's go!